Una vez registrados los certificados de la ACCV, podemos proceder con la instalación de nuestro certificado digital. Para ello hay que seguir los siguientes pasos. Haz doble clic sobre el fichero que contiene tu certificado digital y se abrirá el asistente para la importación de certificados. Pulsa Siguiente. En la pantalla a continuación aparece seleccionado tu certificado. Pulsa Siguiente. En el apartado Contraseña indica el PIN del certificado. Si queremos exportar en un futuro este certificado, tendremos que marcar la opción Marcar esta clave como exportable. Importante. Marca la opción Habilitar protección segura de claves privadas para que se pida una contraseña al usar certificado. Pulsa Siguiente. Marca la opción Seleccionar automáticamente el almacén de certificado según el tipo de certificado. Pulsa Siguiente. Pulsa Finalizar. A continuación vamos a definir una contraseña segura para el certificado. Pulsa el botón Nivel de seguridad. Marca la opción Alto y pulse el botón Siguiente. Especifica la contraseña. Contraseña. Escribe aquí una contraseña de entre 4 y 8 dígitos. Pueden ser números y letras y distingue mayúsculas y minúsculas. Confirmar. Vuelve a escribir la contraseña anterior. Pulsa Finalizar y volverás a la pantalla del paso 6. Pulsa Aceptar y aparecerá el mensaje La importación se completó correctamente. Comprueba que la instalación se ha llevado a cabo correctamente. Accede a Internet Explorer, Herramientas, Opciones de Internet, Contenido, Certificados personal. Habrá un certificado identificado con tu nombre, IDNI o NIE. Si el certificado no se ha instalado correctamente, repite los pasos indicados anteriormente. Si el PC en el que instalas tu certificado es utilizado por más personas, se aconseja eliminarlo del repositorio de Windows después de utilizarlo, por ejemplo, PC de la universidad o de un cibercafé. Para desinstalar un certificado en Internet Explorer, ve a Herramientas, Opciones de Internet, Contenido, Certificados, En la pestaña Personal, seleccionar el certificado y pulsar Quitar.